Bienvenido, señor Kerem. Déjame ver la versión final y luego te digo algo. Bien. Vale. Que vaya bien, Norellat. Gracias, de usted. Hola, Sherezade. Vengo de Fener. He estado con Ben. ¿Y cómo está? Yo la he visto bien. Creo que le está sentando bien estar lejos. Creo que yo estoy maldito. Los que se libran de mí acaban siendo felices.